Oye papi, dámelo todo. Estaba subiendo a Youtube. Un chistecillo. No. Un gritillo, un gritillo. No. Un gritillo. Un gritillo. Un gritillo. Amiga. Amiga, amiga, amiga. Amiga, amiga, amiga. Oh, esa rusa es. Me excitó. A la verga. Oh, tienes 5 horas de video, guatemamastur. Hola, pequeños. Cuanta bebé. Cuanta bebé. Es mujer en tu cabeza, en mi hombro. Míremelo. Tu cabeza en mi hombro. Maquetas bebé. ¿Eh? ¿Qué tal acá? No, maquetas bebé. Como las de la CQ, bebé. De... De las talles. No, maquetas bebé. Ya, te estamos. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. ¿Con quién? Bueno la otra, así verdad, también de lado, de lado, de lado, la de lado, de que la hiciste así, de lado. De lado era... Bueno, la pierna no la hizo otra pierna, así, así. No, no, pues, ese es... Amiga, amiga, amiga. Ay, no seas así un beso. ¿Ese video así te acuerdas? Eh, nada más todo estufío lo tenías.